Música Pa' que, pa' que brinquen, brinquen, teta, nalga, brinquen, suelta, que no se te trinquen Tú comes verduras, sos del patio de borinquen, y si se le moja la camisa, sé que el uniforme se... Música Pero los haters son mí, no me lo puedo sacar de encima, tuve que poner toda mi fe en mí, estos clones quieren tener mi vida Este pacto de olvido, sabes que no tiene sentido, de qué sirve estar separado si tú piensas en mí No es coincidencia, que tropecemos con la misma piedra, mismo dolor que ninguno supera, si tú me... No se cae, no se cae, esta fiesta no se cae, porque hoy amanecemos bailando Si me da, yo te doy, entonces poneme... Bello tuyo, mami yo soy tuyo, y con el amor tuyo, yo tengo vida pa' vivir cien años más En el marcho, escuchando fercho, hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho, aunque tal vez estás conmigo por despecho, cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Mi corazón se está quemando Mi corazón se está quemando, de ti tanto que no quedó nada pa' mí, aún me sigo... Mi corazón se está quemando, de ti tanto que no quedó nada pa' mí, aún me sigo... Yo no me dejo y toma, 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 toma Hoy te lo dejo y toma, 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 toma Voy a seguir por la fecha, era, era Dejo que yo y que se me subía la huella que era, era Me manipulaba pa' ser peor We're the man, toma pa' que la nota se te explote We're the man, pa' que tú mueves ese culote Ay, we're the man, tú eres la favorita de los bichotes We're the man, como toda baby loca con los botes We're the man, toma pa' que la nota se te explote Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me Un whisky de tu boca, como ves Daría cualquier cosa La piedra más preciosa Por ser el dueño de tu desnudez Otro lulu, cremita de coco noo Un masajito pa' que después me suelte ese juvalu La cama hace tu, 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 pa' mí que me hizo vudú Dos cervecitas, un coco loco, un barretico y nos fuimos a los locos Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Baila sola y si supiera Que bella es soltera Lo siento bebé Dulce ironía Fuego de noche Nieve de día Si te pegas Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Hay que bailar las mujeres Porque acabarán el río ¿Qué será de los pobres Juánez? Sin dinero y sin cariño ¿Qué será de Juánez?